Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Innovation PC Fabricante Innovation PC Dimensiones del paquete 20x20x11cm. 1kg número de modelo del producto A114996 capacidad de la memoria RAM 512GB peso del producto 1kg. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.